Había una vez... Unos buscacámaras jugando a rol. El mundo está a punto de irse a hacer puñetas. Es nuestra hora más aciaga. Si no hacemos algo para impedirlo, moriremos todos. Vamos... A ver... ¡Tira de iniciativa! ¿Qué es la iniciativa? Es el orden en el que atacamos. Le pego a la iniciativa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estaba un poco distraído. Tina, ¿quieres empezar de nuevo? Coleguitas, bienvenidos a vuestra primera partida del mejor juego del mundo. ¡Cámaras y cabronazos! Yo seré la máster y mi labor será narraros un relato de fantasía y... Espera, ¿por qué jugamos a este juego de críos? Pues hombre, ya sabes, ¡porque cállate ya, mordi! ¡Tina! Pero sí que deberías callarte. Se me ha ocurrido que podíamos echar una partida mientras nuestros amigos buscadores de cámaras le arrean a ese confidente de hiperión en el piso de abajo. Venga, elegid personajes. Están la mecanomante, el comando, la sirena... Repito, la sirena. Y mi sirena se llama Brick. Y es la más guapa. Tina, ¿por qué no empezamos ya y los vamos escogiendo luego? Mujer, tenemos que esperar a Roland. ¿Cómo vamos a empezar sin él? Tina, Roland está... Sabes que no va a venir, ¿verdad? Ya no... No está. Se ha ido. Sí, seguro que llega tarde como siempre. Bueno, vamos a empezar. Como ya os dije... ¡Tirad mi iniciativa, nenes! Llegáis al puerto de Flamerock Refuge. Este sitio estaba muy bien hasta que Jack el Brujo lo dejó todo hecho una pena. Yo digo que vayamos a la ciudad para investigar. Vale, hola, buenas a todos. Vamos a comenzar el cuarto DLC. No te escondas, Juan Pedro, puedo verte. Controlo todos tus movimientos. De Borderlands 2. Tinitina y el asalto al... La mazmorra del dragón o algo así, me parece que se llamaba. No lo sé, porque los títulos, como no los cambian, los dejan en jodido inglés. Pues está muy bien. Y a ver, novedades. Nada, estamos Juan Pedro y yo. Pero ahora, una cosa que puedo hacer y que estoy entusiasmado por ello. Puedo hacer así... Y se pone la cámara de Juan Pedro. Perfecto. Más me vale editar eso luego, si no voy a quedar fatal. Pero bueno, ahora mismo... Es un bonito día en Flamerock Refuge, muy diferente a... Espera, ¿no decías que el brujo había dejado la ciudad hecha una pena? Porque iba a ser bonito. Uy, lo que quería decir es que reina una noche eterna. Y oís música asistétrica. Y todo el lugar huele como a culo y también a gente muerta. Huele como a culo y a gente muerta. Lo que iba diciendo. Perfecto. Antes de que intentaremos no interrumpir mucho las conversaciones, pero va a ser inevitable, como siempre. Lo estamos jugando en modo experto, no en modo definitivo. Tengo lo del modo definitivo comprado, pero no ha habido huevos a subir a nivel 61, básicamente. Y el modo definitivo, aunque... Osea, podríamos jugar en modo definitivo, que sería más difícil. Pero... En mi opinión, la única dificultad que le han aumentado es que la gente es una esponja de balas. Que son inmatables y en realidad no aporta... No me aporta demasiado, así que... Prefiero... Dios, estamos muy chetos. Pero demasiado. Prefiero matar los dedos, hostias. A que sea esto un desafío de cualquier tipo. Madre mía. Pero si, quitar, quitan. Gracias, torreta. Un besito. Eh... Juanpe. Dime. Mi torreta está al revés. Que... Hostia, ¿verdad? Bueno, primer bug. No está mal. No está mal. Empezamos bien. Déjamelo. Que me debe dinero ese tío. Vale. Madre mía. Torreta. Es más, lo tengo puesto con el escudo. El escudo no sale. Vuelve. No puedo recuperarla. ¿Cómo va a salir el escudo si está del revés? Está bonita. De hecho, espérate un momento. Esto no es... Ahora la he recuperado. Ahora tengo la torreta otra vez. Pero eso era la torreta. Sí, sí, sí. Era la torreta. Era desaparecer. Digo, no, espérate. Porque tengo el icono. Tenía el icono de que te podía usarla otra vez. Pero... Pero eso era la torreta. Todo loco. Las actualizaciones que... Todo loco. Dios. Actualizando el otro día. No sé cuánto tiempo. 500 megas. Una movida para nada. 500 megas de actualización que ha actualizado el juego para... Para que te ponga cuando te metes a cambiarte el traje del personaje que te diga. Eh, ¿ves estos DLCs? ¿Quieres comprarlos? Claro que quieres comprarlos. Y ya. 500 putos megas. Pero bueno, a priori este es el DLC más... Divertido y largo de todos. No sé, macho. No lo sé. O sea, ahí todavía... Nos lo hemos pasado ya. Como siempre. Bueno, Juanpe no. Pero vamos a pretender que eso lo ha pasado ya. Che, bueno, me quedaba na. Vamos a pretender que Juanpe se lo ha pasado ya. ¿Veis a la entrada de Blamerock Refuge? Eh... Bueno. Aparece el dragón mascota de Jack el Brujo. Y a Kaika por sorpresa. ¿Cómo iba diciendo? Va, es un dragón guapo. Sí. Es muy guapo. Es muy guapo. ¿Qué? Lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir Juan Pedro? Que ya no lo hemos pasado. Pero que sabemos más o menos cómo va la movida. Básicamente. Y que... ¿Juanpe dice que es el mejor? Yo creo que no. Pero bueno. Yo creo que la ambientación, sí. La ambientación está bien, pero... Pero nos estamos perdiendo la ambientación porque te gusta mucho hablar, Juan Pedro. No, no, no. Te gusta demasiado hablar. Si es que lo malo de esto es eso. O sea, conversaciones random que no sabes cuándo te van a salir. Entonces, claro, vamos a estar cortándolas un poquillo. Pero bueno. Sí. Vamos a cortar lo que hay en los personajes bastante. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y ya está. No intentes hacer parkour antes de que salga la puerta que te veo. Bueno, soy Don Calzon Huesitos. No puedes cogerme. Eres demasiado pequeño. Eres inaccesible. Esto me lo acabo de inventar y ha funcionado. Oye, pues nada. Lo estamos reventando. Ha sido un desafío. Buen trabajo, equipo. Tus torretas me inquidan demasiado. Sí, ahora son explosivas y ahora tienen escudo. Me he cambiado un poco las ventajas. No dispares torreta. Lo que pasa es que ya no tiran misiles, que los misiles están muy chetos. Pero cuando suba de nivel y pueda ponerme dos torretas explosivas va a ser interesante. Yo aún tengo el arma esta eléctrica que me diste del anterior DLC. ¿Cuál? Buah, tío. Tú sabes el tiempo que ha pasado desde el anterior DLC. Yo no me acuerdo. Pero no, del anterior no. Creo que fue del primer año. Buah, muérete. No sé, pero para mí con el tiempo que han tardado en sacar este DLC, esperaba más. No es como el tercer DLC. O sea, el tercer DLC a mí me decepcionó bastante. Sí, sí, sí. Pero a todos. Por lo menos hay nuevas inteligencias artificiales para los bichos, nuevos tipos de bichos, que no sea siempre lo mismo. Está mucho más currado. Eso está claro, pero no se le falta encanto. A mí es lo que siempre digo, le falta que se inventen más personajes, macho. Pero personajes, o sea, de malos. No, en general, buenos, malos, de lo que sea, pero que estamos en un mundo de fantasía y como Tini Tina tiene el... como Tina Chiquitina tiene imaginación... O sea, no. O sea, un personaje así debería estar medio de la olla. Debería inventarse cosas bizarrísimas, ¿no? Pues reutiliza a todos los personajes que ya conoce. Solo me faltaba ver a Scooter por ahí, así sin venir a cuento, y a... y al Hammerlock. Es así como vea al Hammerlock otra vez. Yo ya no puedo, tío. Ya tuvo bastante con el anterior. Ya tuvo bastante con el anterior. Y mira como la cagó, macho. No se le puede dejar solo a Hammerlock. Sí, macho. Yo me esperaba... No te puedes fiar de él. Y al final es que me hicieron nada. Sí, tío. Esperaba que fuera más un Safari con cosas que no hay, pues... Pueblos random de bandidos. O sea, la lucha contra bandidos sin venir a cuento. O indígenas, vamos. Esperaba más matar bichos y bichos turbios. No sé. Qué bueno que dentro del oeste tampoco estaba así muy mal. O sea, no era muy aburrido de jugar, pero es que era súper corto también. Súper corto, macho. No, dos sesiones no duró, ¿no? Sí, dos sesiones de grabación y ya. Como mucho. No es que fuera... Lo único bueno es lo del puente cuando se bogeaban los tíos y ya. Oh, Dios, el puente. Ese era genial. Pero era lo único que tenía. Vale, por aquí también se puede probar más. No vamos a ir porque ya tendremos que volver después. El fuego este quema, nunca lo he probado. No quema. ¿No quema? Yo tampoco lo probé. Dije, quemará por defecto. Ah, pues no. Está fresquísimo. Una cosa. Tal vez sí que deberíamos ir para allá, Juan. Pero tú has encontrado al chef que hay por ahí. ¿Al chef? ¿Qué chef? Hay un chef. Hay un tío que tiene toda la pinta de que nos va a dar misiones luego, que ahora mismo no nos da misiones, pero solo por verlo. ¿Te apuntas? Vamos. Vamos. Y trampa mortal. Es que es muy turbio las conversaciones que tiene. Es inquietante. Yo por aquí, por esta zona luego... No sé ni qué granadas tengo, macho. Hostia, eso es cierto. Ah, bueno. Yo sigo usando el mismo personaje, pero tengo que usar otro personaje para pasarte esto antes, para ver cómo era. Claro, yo estaba con la sirena. Yo tengo puesta las explosivas chetas estas. Ven, mira, si es la cueva esa súper descarada. O sea, solamente hay que desviarse un poco de la ruta. Ah, pues entonces no es el mismo sitio donde estaba diciendo yo. Ah, ¿tú dónde decías? Allí, donde está la cúpula aquella. ¿La cúpula esa? Sí. No, ahí no hay nada que yo sepa. Sí, sí. Ah, luego... Ya, pero luego hay otras misiones que te da Roland que esas no las he hecho yo todavía. Pues esas. He hecho la historia, pero no he hecho muchas secundarias y tú has hecho secundarias y no la historia, casi. Claro, es que aquí no pase, no llegué a pasar. Pues... No sirve para absolutamente nada. Voy a despejar esto de enemigos. Torreta, encárgate tú. ¡Hala! Es un tío que es... Es un tío que es inquietante y ya está. Habla con él, mira las conversaciones que tiene. Yo mientras voy a lo mío. ¿Espátula? Se llama. Saludos. Soy el gran espátula Khan. Destructor de hombres y estimulador de paladares. Sigue, sigue. Si tiene un montón de tonterías. A lo Gengis Khan, supuestamente. Un ser de Pandora. Hasta que el emperador salchichero subió al poder. ¿Sigues la senda de la gran espátula? Se ha deleitado tu paladar con el gozo genocida de mi guerra culinaria. Guerra culinaria. Es la guerra culinaria, tío. Me han dado logro por venir a hablar con él. ¿Ah, sí? Sí. No jodas. Pues entonces me lo dieron y no me di cuenta. Soy el azote de los dioses de la mamutuca. Yo estoy hablando diez minutos con él y no se le acababan las frases. O sea, tú cuando quieras cortas. Pues vamos. ¿Por qué? Estoy mirando aquí las pinturas de las paredes y todo eso. Sí, sí, sí. El guerrero típico con la espátula. Oye, en dos sitios distintos a la vez. La espátula. Esto tiene que mandarnos alguna misión y coger la espátula o alguna pollez. Vamos, yo espero. Luego tengo que mirar las misiones secundarias que me dejé sin hacer. A ver si en algún momento este tío te da alguna. Sí, porque ese tío, o sea, no... Vamos, por aquí, por aquí. Parece tramero, vamos. Sí, tío. O sea, te cuenta su puta vida y espero que tenga algo después. La verdad es que tenía que haberlo mirado antes de decir, eh, mira, un tío random. Eh, pero es que si no tiene misiones por lo menos que se quede visto. Vamos, yo no lo había visto aún. Yo sí, porque me puse... Lo primero que hice fue ponerme a explorar. Luego más para allá no hay nada interesante que yo haya visto. Mira, arriba del risco ese hay algo. ¿Cómo? Una casa. ¿Qué? ¿Por qué risco? Este es grande. Ah, pero eso... No sé, debe ser... Es más ciudad. Cuando vas en el barco lo ves. Y es como, ahí no puedes llegar que yo sepa. Siempre se puede llegar. No lo he intentado. Pero he descubierto muchos sitios para hacer parkour. Sí, en la ciudad es que hay un huevo. Luego ya perderé el tiempo mientras tú continúas la historia. Yo me pondré a subirme a los sitios. Pero ahora como puedo poner tu cámara, pues no pasa realmente demasiado. Ahora podré mostrar algo interesante. ¿Cómo cojones? La piedra esta no... No, resbala. Me parece que voy a dar toda la puta vuelta, pero me niego. Ya la estoy dando por si acaso. No, maldito. No puede ser. Derrotado por una piedra. Qué mierda. ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh! Lo hice, lo hice. El parkour es la solución, Juan P. ¿Lo has hecho, cabrón? Claro que lo he hecho. Vamos a ver con quién estás hablando. Y mientras tanto, joder, la torreta... ¡Ay! Encara se pegan los sitios. Sí, como boca abajo en la piedra. No sé, boca abajo en el suelo. Es un buen sitio. ¿Hablará Tina ahora? Sí, supongo, ¿no? Sí, ahora hablan, sí. Siempre que entramos en un sitio nuevo se ponen a cascar. Eh... ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Algún día? ¿No? Vamos. Ahora. La ciudad de Flamerock Refuge. ¿Qué queréis hacer? ¿Dejar de jugar a esto? Preguntemos a los lugareños. Una idea buenísima. A mí, lo que no me gusta, macho... Miradle... Mirad... Mirad la cara a todos los putos aldeanos, tío. Todos los tíos, por lo menos. Son... Tienen todos la cara de Jack el guapo, tío. ¿O solo me lo parece a mí? Mirad... Un poquito, sí. Son como... Skin. Pero todos... Tienen la jeta Jack el guapo. Les cambian la... El color de la piel y ya está. Todos los tíos, por lo menos, vamos. Les ponen algún adorno, pero son... Son la cara del Jack el guapo. Es muy inquietante. Perfecto. Bienvenido a la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? He subido encima del cárter. ¡Ah! Qué cabrón. Yo ya me subiré a las cosas. La reina ha desaparecido. Quizás su guardaespaldas, Eleanor, sepa dónde ha ido. Si la reina no regresa... Este pueblo mola, macho. La verdad es que está bien ambientado. Vamos a tener que buscar a esa tal, Eleanor. Ah, vale. A partir de aquí ya es cuando se vuelve bizarro. Esto... La guardaespaldas no está aquí. Uy, qué tonta. Olvidé poner su ficha sobre el tablero. ¡Zas! Parece que tiene un problemilla. Le pego al problemilla. Le pego a ella. Habla tú. A mí me da la risa. Hola, señora. Es la maldita Eleanor. ¿Tienes algún problema? La reina ha desaparecido. Entró en el bosque para devolverle la luz al mundo. ¿Y a dónde ha ido? Dijo algo sobre utilizar el árbol de la vida para levantar la maldición. Seguro que ha ido a buscarlo. Vuestro cometido está claro. Debéis entrar en el bosque y socorrer a la reina. Yo no estoy. Trampa mortal está hablando. Deja de mirarme, señora. Bueno... Pues... Tenemos que ir al bosque y seguir con la historia. Y por cierto, no se puede subir ahí arriba. Ya lo comprobé. ¿Dónde? ¿Al letrero? No. A los soportes estos. Me estaba hablando con ella y yo así... Ah, quiero subirme algo. No pude. Eh... Ir a sitios y cosas. ¡Vamos! Por ahora el pueblo no lo vamos a explorar mucho. Porque nos van a hacer explorarlo ahora, básicamente. Hasta la saciedad. Sí, bueno, pero tampoco es muy grande. Ya, ya, pero nos van a hacer explorarlo ahí por obligación. Lo malo es que estos árboles así totétricos los metieron ya en el de Hammerlock. Sí. No, han reutilizado bastantes cosas, la verdad. Han reutilizado muchas cosas. Si no has dicho que hablemos con el guardián de la puerta, acabamos de su parte, bla 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 bla. Sin embargo, las calabazas esas a los Halloween me mola. Ah, y hay un este... Te dan punto de cabronazo por romper diez o algo así. Todavía me faltan un par que no son de mierdas estarán. Y tampoco pienso ponerme a buscarlas. Había una o dos por ahí atrás. Pero es que míralo, así ya... Es muy feo. Es Jack el Guapo. Son todos Jack el Guapo. Yo te acompañaré. Espera un poco. Pausa. Es el mío. Tengo que cogerlo. Dígamelo. Palabla, Torgay. Tina, méteme en la partida. Vale. Vale. Eh... Seguro que sí. Seguro que sí. macho. Le cambia la voz. Lo intenta hacer casi igual. No se nota tanto. Pero ya no consigue el mismo tono y es una putada. Así que tú, Juanpe, ves... Ves... Ves haciéndolo... Bueno, voy a hacer el dirigible este que está aquí al lado. Por cierto. Que lo de la arma ígnea es mentira. O sea... Es verdad. Es que es con los barriles. Te ponen un barril incendiario ahí. Pero quiero probar una cosa. Si tiro la torreta... También vale. Vale. Pues nada. Ah, ¿y has hecho tú el otro también? Sí. Qué cabrón. Juanpe, te voy a encomendar una cosa. ¿Ves tú? Yo tengo... Estoy intentando hacer una cosa importante. Eh... Ves... Ves yendo. Con que lo haga uno, vale. Yo pongo tu cámara y apañamos. Vamos. No, tío. Quiero... Ver si puedo saltar la puerta antes de... Que nos la abran. Pero no me dejan. Tú sigue... Siga lo tuyo. Espera. En esta ciudad no hay posada. Vale. Estáis en la posada. Perfecto. La posadera tiene un problema. Preguntadle. ¿Qué? Ahora está más perfecto. Difícil de encontrar y decepcionante después de todo. Estoy metiendo a trampa mortal detrás de la barra. Macho, tío. Parece que pudiera llegar, pero no. Yo estoy intentando hacer parkour, pero no me deja el juego. Me extraño que no seas de color naranja, porque tienes un cuerpo legendario. ¿Puedes echarlos por mí? Con mano dura. No te cortes. Me rindo. Esto no... Esto es imposible. Yo casi lo consigo. ¿Está metiendo la paliza? Vale. Yo... Vuelvo para allá contigo. Zorra. Eso es inaceptable. Vea por él. Pégale tan fuerte que reviente. Corre que se las pela. Interceptación. Toma. Uy. Hay que ir. Vale, ahora sí. Para sobrevivir en el bosque. Hay que ir al contrario de suyo, porque a un jugador... Si le vas persiguiendo, el tío corre más que tú. Siempre. Siempre, pero siempre. Tienes que dar la vuelta al revés. Yo di tres o cuatro vueltas a la ciudad así. Venga, casi. Y es un porculo de... Y no es la única que te van a poner de dar vueltas a la ciudad como un estúpido, macho. Esas son misiones súper buenas. ¡Esta postura es una nueva misión! ¡Ahora tenéis que volar el mar! ¡Vamos, Juanpe! ¡No, Torre! ¡Quédate! ¡Ahí va! La cuestión es decir así... David, me importa muchísimo todo lo que me estás diciendo. ¡Vamos a coger misiones secundarias! Pues vamos, yo buscaré más calabazas. A ver, había algunas que estaban bien, otras que eran un poco mierderas. Así que hagámoslas todas. Las de la ciudad eran súper fáciles. Yo las voy a coger todas y ya está, ¿sabes? Sí, cogerlas todas y las que veamos, pues vamos haciendo. Eran bastante fáciles. Aquí hay otra calabaza la reviento por ti. Creo que la reviente cualquiera de los dos. Vale. Sí, me vale, sí. Cuatro de diez tengo. Vale, bien. A ver... Moxie me da una. De hecho, me da dos. Esa es la de los bollitos y otras, pongo, ¿no? Sí. Desde que el brujo lanzó su hechizo de bollito calipsis, la comida ha escaseado bastante. Si encuentras algún bollito, haz el favor de traérmelo, ¿vale? Espera. ¿Lo único que quieren son bollitos? Tina, sabes que hay muchos más tipos de comida, ¿no? No me dirás que has estado viviendo únicamente de bollitos estos últimos años. Ah, no entiendo la pregunta. La idea es eso, que todo esto lo está narrando Tina y que esto es fantasía. Es un juego de rol. Gracias de nuevo por ocuparte de esos cretinos. Te he dejado un arma por aquí cerca. Puedes cogérmela sin compromiso, encanto. Sí, lo de por aquí cerca es dentro de dos mapas, pero bueno. Juanpe, ¿qué coño haces? No sé dejar a Trampa Mortal en sitios turbios. Ya, pero salgo del bar y yo empiezo a ir así a... Así al personaje tuyo. Digo, ¿qué coño hace? Torgue, colega. La de Torgue está bien, era fácil. ¡Nueva misión! Tengo una misión cojonuda para vosotros. Primero... Perfecto, creo que estoy temblando en el aire. Dímelo tú. Estás en una postura rara. ¿Qué pasa? Que por querer cuidarme ya no me pueden gustar los juegos de frikis. ¡Discriminación! ¿Podemos mandarlo ya a hacer garras? Tranquís, tranquís. Que tengo una idea. Aventureros, debéis hallar las tres preguntas secretas del verdadero frikismo. Torgue, si en esta barrera te quieres meter, a mis tres frikipreguntas deberás responder. Vale, bueno, esta misión luego. Aunque es todo por la ciudad. Son preguntas frikales. Y eso es bueno. A ver, tú. Si tú lo dices. ¿Qué tal si no? Y no volvemos a hablar nunca más de esto. Vale. Ah, no, falta una misión. Esta es fácil. Esta se hace sola. Literalmente. ¿La de buscar la armadura? No, no, no. La que falta por coger. Ah, vale, sí. La del... ¿Cómo se llama? El Sir Reginald. Es un... Al final no me queda claro que eso es una pecera o... No sé, tío, es un bote. O es simplemente un tarro. Pero dentro hay una mariposa. ¿Es una mariposa? ¿Es una mariposa? ¿O es un barquiz? Creo que es un barquiz. Ah, es un barquiz. Bueno, entonces esta misión no la hicimos en el tercer DLC o en cual, en alguno. Creo que no. ¿Me suena algo? La hicimos porque es uno de los peluches que le tienes que conseguir a Tina en la fiesta del té. Ah, en el juego normal. Claro. Sí, es verdad. Os repetiré el acertijo. Soy todos y nadie a la vez. Estoy un... Brick, ten cuidado con los dados. Te has cargado la miniatura de Tina. Uy. ¿Habéis ganado? Bien. Bien. Vale. Eh... Hostia, ¿quien quiere devolvérselo? Al dado. Al dado. Devuélveselo al dado. ¿Cuál era la respuesta al acertijo? Pfff. 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 Pfff.